Esto es hoy el municipio de Aldama, en Los Altos de Chiapas. Aquí en la comunidad de Xuxiel, estamos sufriendo de malas. Pero no sé por qué, no sé qué es lo que quieren de los del otro lado. Nos atacan así nomás. Ahí están. Pues vamos a tratar de grabar más. No logramos hacer bien, porque están los disparos. Ahí están. Le dieron la casa. En los últimos días, decenas de familias Xuxiles de distintas comunidades han tenido que huir de sus hogares tras ser atacadas por grupos armados de Santa Marta, comunidad perteneciente al municipio de Chenaló. Las constantes balaceras han obligado a los indígenas de Aldama, en su mayoría niños y mujeres, a refugiarse en el monte, donde permanecen sin agua ni alimentos suficientes. La violencia se ha agravado tanto que algunas familias han tenido que desplazarse más de una vez al ser forzadas a huir de los lugares donde se habían refugiado. El día martes 2 de octubre, Santa Marta inició a balaciar en la comunidad de Cocó. Esa comunidad ha venido sufriendo mucho desde hace días. Posteriormente, el viernes 5 de octubre, Santa Marta atacó a esta comunidad de tabaco, en donde las familias están fuera de sus casas. Por eso pedimos al gobierno, como ya han dicho las demás compañeras, pedimos a que solucionen el problema, porque desde anterior que hemos abandonado nuestras casas, no hemos podido sacar nada de ahí. No tenemos con qué mantener a nuestros hijos. No hay agua acá para lavarle la ropa. Si estuviera claro del día, ustedes se darían cuenta de cómo están nuestros hijos. No le podemos cambiar de ropa ni lavarle, porque acá no hay suficiente agua. Solo nos mantenemos para sobrevivir. Y casi no tenemos nada, porque tampoco podemos ir a comprar algo de lo que podamos comprar, porque están acechando lo de Santa Marta en el otro lado del río. Rompeviento TV pudo constatar in situ que las balaceras son intensas y continuas. Incluso, ante la presencia de disparos, fue necesario usar rutas secundarias y más agrestes para llegar a donde se encuentran los desplazados, por el riesgo de transitar por los caminos principales. Algunos recorridos y entrevistas tuvieron que hacerse de noche para no alertar a los pobladores de Santa Marta. De acuerdo con los entrevistados, desde Santa Marta disparan hacia la cabecera municipal de Aldama y hacia San Pedro, Cotsilnam, Chivit y Yetón. Por otra parte, desde el poblado de Saclum, también en Chenaló, disparan contra las comunidades de Cocó, Tabac y Chuchén, donde han tenido lugar los desplazamientos más recientes. La violencia creciente ha provocado el desplazamiento de 193 familias con 564 niños y niñas tan solo en esas tres comunidades. Y precisamente ayer, a eso de las 4 o 5 de la tarde, estaban muy fuertes los disparos. Acá en Cotsilnam, la siguiente comunidad, no sé si se logra ver, que se ve un poco de color naranja, es una agencia de tabac, y la siguiente, que se está allá hasta la última, que se ven unas carreteritas ahí, esa es Cocó, entonces estaban los disparos de armas de fuego con el grupo invasora de tierra. Esta comunidad, esos son disparos de bala. Escuchan, es alto calibre. Los territorios visitados por Rompeviento TV parecen una zona de guerra. Los grupos armados de Santa Marta y Saclum han instalado trincheras desde donde disparan a distintas poblaciones de Aldama. Casas y escuelas abandonadas, destruidas o baleadas. Caminos intransitables. Milpas y cafetales invadidos o saqueados. Niños que no pueden ir a la escuela. Adultos que no pueden trabajar su tierra o ir a cortar leña porque les disparan. El miedo y la desesperación son tan evidentes como el abandono de las autoridades. La situación actual que estamos viviendo en nuestro pueblo de Aldama, estamos siendo atacados en nuestras comunidades por grupos armados por parte de Santa Marta. Todas las noches están disparando con armas de fuego de alto calibre contra las comunidades que ya han sido desplazadas. Y además comunidades de Aldama que son vecinas de Santa Marta, como Xuxen, Cocó, Tabac, Cozinam, han atacado también a la cabecera municipal a gente que va por los caminos a nuestras parcelas. Buenos días, devemos foam videos xoxen ciosos puedes Archimaldés. Ittens Presidio. Encara,켜 installmento mi consejera. Bueno, por lo, lo que está comentando la señora que dice que, por el otro lado que lo han desalocado porque... La verdad por tantos tiroteos que hay en otros lados, esos salieron y ahorita dicen que no han comido, no hay nada, como la leña, pejo, y están sufriendo. ¿Cuándo has visto el que se muestra? Comentó la señora que ha dejado su casa, dejado su casa a nuestra muestra allá, ha prestado casa por acá, más o menos por el centro, pero nuevamente lo desalojaron y vino acá. Y tiene una hija discapacitada, que no muy camina, en la noche, cada vez que empiezan los tiroteos, pues sufre la señora. Ya está grande la señora, porque es una niña que realmente, ella es grande de edad, pero sigue siendo niña. Así es. Esa le comentó a la señora. Que las balas llegan en sus casas y por eso tienen miedo. Tienen mucho miedo que le vayan a dejar una, bala férdida. Está comentando la señora que ya está harta, que tantos tiroteos de lo que están sufriendo. Y cómo es posible que el gobernador, que los funcionarios de allá, diga que no hacen caso. Por eso votamos, escogemos nuestra autoridad, dice, para que nos solucionen nuestro tipo de problema que existe en cada comunidad. Eso también quiere la señora. Como siempre, los más afectados por la violencia y los desplazamientos son los niños y los ancianos. Los niños desplazados ya no pueden ir a la escuela. Algunos planteles han sido cerrados, baleados o destruidos. Las escuelas en las comunidades de Xuxen, Cocó, Tabac, no hay clase en las escuelas. Esta es una escuela primaria de la comunidad y mira cómo está. Miren cómo están las ventanas. Miren. Y si escuchan que hay más disparos, hay más detonaciones. Vamos a tratar de tomarlo. Los más afectados ahorita son los niños. Es donde me da más coraje. Porque ahorita no hay ni clases. No pueden venir los maestros. Es donde me da porque yo tengo niños que tienen que estudiar. Ahorita estamos acá. Mira, es un lugar donde nos podemos esconder. Es porque aquí vinieron a sacar balas de este lado. El 4 de agosto, no sé, el 5 de agosto. Nos sacan unas balas, pero balas de verdad, no de juego. Eso es donde yo, a mí me da mucha coraje. ¿Qué están haciendo allá arriba? ¿Por qué no dan solución? Es donde me dan coraje. ¿Qué es lo que quieren? ¿Van a resolver este problema o no van a resolver? Eso es lo que me pregunto yo. Porque están sufriendo. Muchos niños que están sufriendo. Cuando empiezan las balas es que de verdad dan miedo. Aunque no nos queremos espantar, pero sí dan miedo. Porque los niños, bueno, saben, juegan los niños. Algunos niños se pueden enfermar de puro, ya de terror, ya de las balas. Las constantes balaceras y el abandono de su hogar provocan en los niños crisis de miedo, angustia y ansiedad. Al escuchar los disparos, muchos lloran o corren a esconderse. Hasta el primer bunt. Tres. Así es, el miedo. Tres. 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 Te creas que por aquí. Tres. Tres. Te creas que por aquí. Él salve rápidamente y se mete en la casa. Inmediatamente. Es el agua que no le hacía una parada. Y no, pero no. Pero eso no lo hacía. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parte de sus hijos dice que sufren mucho más. Por ejemplo, el niñito que está ahí dice que ya sabe. Cada trueno que suena dice que sale corriendo, se pone alocado y se va a otro lado. Quiere decir que está muy afectadísimo el niño. El pasado 5 de octubre, un niño de 12 años, de nombre Juan de Jesús Santis Pérez, resultó herido en el cuello cuando su casa fue baleada. El señor con su esposa estaban acá, pues dos hijas acá, en este lugar tejiendo, haciendo sus tejidos. Y el niño al guiriero ya estaba acá. Habían ya comenzado las agresiones, como hace rato se escuchó. Entonces estaban tratando de proteger acá. La bala que dio al niño, dicen ellos, que es el que pegó acá. Pegó acá y rebotó allá donde estaba proteger el niño. Y que de repente, pues, él sintió que algo le pegó, pero pensó que era algún piedrito. Y él dijo, pero no, rápidamente se supieron que era una bala que le había, este, tocado en el cuello. Que le pegó en el hombre y rebotó desde cerca de la oreja donde acaba de señalar este señor. Y que lo llevaron desde ayer en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas. Y se fue a ir una bala dentro. 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 Porque le pary, no está barra, no queda mal. Porque nadie pasa nada. Y no se pasa nada. Porque las balas no pasa nada. Está comentando que no queremos nada. El trabajo ya camina. Y más que tienen miedo por lo que ya no camina. Y ya no escucha. Por eso dicen ya a veces las personas que cuando hay un movimiento dicen que no saben qué es lo que se trata. Yo vivía cerca del río en donde me crié con mis padres, pero con las agresiones constantes de Santa Marta y la intensificación de los tiroteos, tuve que salir de mi casa donde yo vivía y crecí. Ahora estoy prestando una casa en esta comunidad de Xochén, pero que ahora también nos han desalojado de ahí por temor a estos tiroteos. Nosotros aquí seguiremos resguardándonos, porque aunque somos mayores de edad, nadie quiere morir, nadie quiere salirse de esta tierra. Por eso aquí estamos con los niños, las mujeres y todos los hombres y ancianos de esta comunidad resguardándonos. Acá pasando hambre, frío y sed porque no estamos en nuestras casas con nuestros hijos. El conflicto agrario entre Aldama y Santa Marta por una superficie de 60 hectáreas data de los años 70, pero se agudizó a partir del 2014. En junio de 2016 iniciaron los desplazamientos cuando siete familias fueron despojadas de sus tierras y obligadas a abandonar sus viviendas que fueron quemadas. Empezaron abusivamente a despojar las siete familias que vivían dentro de las 60 hectáreas que ancestralmente de sus abuelos, de sus tatarabuelos, ahí vivían. Son los verdaderos dueños del terreno. Fueron amenazados, expulsados con armas de fuego de alto calibre. El 2 de abril de 2018, tres miembros de la comunidad de Aldama, dos de ellos menores de edad, fueron emboscados y asesinados. En ese tiempo, la violencia provocó el desplazamiento de alrededor de 700 personas de cinco comunidades. Desde 2014, la comunidad de Aldama ha solicitado una mesa de diálogo con el gobierno del Estado, pero no ha habido una respuesta adecuada. No hay avance. Puras falsedades, que sí, va a dar atención del gobierno del Estado de Chiapas, que es el licenciado Manuel Velasco. Puras promesas falsas, puros engaños. Así nos ha traído durante los cuatro años que llevamos. Ya no es el problema de los 115 comuneros. Hoy en fecha, ya es un problema de carácter social. De todo el municipio de Aldama, como ya dijeron los compañeros y compañeras, que hay comunidades desplazadas. Hay niños sufriendo por el frío, por el hambre, sin techo, durmiendo bajo intemperie. El 5 de octubre de 2018, representantes y comuneros de Aldama se reunieron con el secretario general de gobierno, Carlos Mario Culebro Velasco, para pedir una solución. Esta fue la respuesta del funcionario. Porque ayer el secretario del gobierno llegó con una intimidación de que si queremos el diálogo o ya no, si no, a la verga. Así nos contestó, así nos dijo, groseramente el secretario del gobierno. Es una expresión del secretario general del gobierno del Estado, Carlos Mario Culebro Velasco. Así fue la expresión ante nosotros como autoridades y representantes. Eso es falta de respeto de una autoridad superior del Estado. Bueno, lo que nos han respondido es que no hay condiciones de seguridad y no han podido entrar a la... Bueno, nos decían, no hemos podido entrar a las comunidades porque no hay condiciones de seguridad, ¿no? A nosotros nos parece que no ha habido una atención debida a este conflicto, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, ha habido una administración del conflicto. A mí me parece que en este conflicto no ha habido atención. Porque ayer nos amenazó, nos intimidó de meternos en la cárcel. Tanto el presente municipal, el comisariado y los representantes. Entonces, ¿qué esperamos? No esperamos nada de una solución. El mismo comandante da la orden de disparar en contra del damra. Tenemos pruebas externas. Mi preocupación. Al gobierno, de una actuación, un operativo que el gobierno piensa hacer, porque nos quiere mandar ejército, marina, PGR. La presencia del Estado en la zona de conflicto es prácticamente inexistente, salvo por los patrullajes de la policía sectorial. Sin embargo, lejos de distender y contener las agresiones, la policía se ha convertido en un factor más de tensión. Videos proporcionados por los desplazados muestran cómo, cuando pasa la policía por el lugar, se incrementan los disparos. Son cinco, seis. Ahí está, ahí está. Que supuestamente... Ahí está. Esos disparos son de la trinchera donde estábamos. Los desplazados aseguran que los policías apoyan a los grupos armados e incluso se suman a las balaceras. También se preguntan de dónde salen las armas de grueso calibre que utilizan los pobladores de Santa Marta. La policía estatal entró, dice que para calmar, pero ¿qué hicieron? Ayer entraron unos nueve o ocho camionetas y bajando desde esa carretera, que si se logra ver esa carretera, desde ahí al llegar en la siguiente curva que dice, empezaron a disparar sus armas de diferentes calibres hacia San Pedro Cochilna. ¡Suscríbete al canal! Bueno, de ahí que comenta aquí a la señora que lo que está pasando, pues, han debido surgirlo con su familia y todo. Y hasta eso, como dice ella, hasta los militares, o sea, que los que están aquí presentes, los policías, que ya se pusieron de acuerdo con los de Santa Marta. Hablando de la verdad, pues, es muy cierto. Nosotros estábamos contentos el día de ayer, pues, nos dimos cuenta que vinieron nueve camionetas de soldados. Eran las 5.40 de la tarde. Nosotros ya estábamos alegres que iba a parar la balacera, pero no fue así. Pues, la misma gente del gobierno se empezaron a balacear ayer en la tarde. Nosotros pensábamos que ellos ya nos iban a defender, pero no fue así. Los soldados del gobierno, pues, nos balacieron ayer en la tarde. Y, pues, nadie salió lastimado ayer en la tarde, pues, nos escondimos donde pudimos, en las piedras, en la escuela, donde pudimos, nos escondimos con los niños. Los llamados al gobierno de Manuel Velasco Coello para que atienda la emergencia de los desplazados y solucione el conflicto son reiterados y apremiantes. Le pido urgentemente al señor gobernador Manuel Velasco Coello que nos apoye, que nos dé la solución lo más pronto posible para que ya no sigan sufriendo niños, para que empiecen a estudiar. Hacemos un llamado al gobernador. Ya basta. Queremos solución. Sabemos que ellos manejan leyes. Manejan leyes. Nosotros somos de usos y costumbres. Podemos arreglar de una cosa que no sea así. Pero ahí están en sus manos leyes, pero que apliquen. Porque a nosotros nos corresponde. Nos corresponde a esas 60 hectáreas. Y a esas 60 hectáreas nos conformamos. Ya no queremos más porque a donde nos pertenece, eso es nomás que queremos. Ya debe de dar solución. Es que de verdad que escuchen. ¿Quién es que tiene la razón o quién es? No. Ese es donde me da coraje, que no hacen caso. Ay, que mandan sus soldados. ¿Qué están haciendo los soldados acá? Si no están haciendo nada. Pero por favor, lo que queremos nosotros es solución. Que ya paren las balas. Que ya no pueden controlar las gentes de allá. Es que ya no queremos vivir así. Estamos acostumbrados a vivir tranquilamente. Es que nosotros somos pacíficos. No estamos diciendo nada. El gobernador Manuel Velasco Coello regresó a Chiapas en septiembre pasado para terminar su mandato. Hoy, en estos momentos de decisiones y definiciones políticas, no tengo ninguna duda. Primero, Chiapas. Permanezco en el cargo de gobernador constitucional que los chiapanecos me otorgaron. Hoy mi lugar está aquí en Chiapas, junto a los chiapanecos. Rosa María Otro ya Otro ya Otro ya Otro ya Celso, también Otro ya Carlos José Martín María Luciana Esa Beatriz Dios la Otro ya Rosa Linda Otro ya Sebastián Otro ya Ana Manuela Otro ya Julia María Otro ya Otro ya Si no hay de Araceli Las condiciones de los desplazados en el municipio de Aldama recuerdan mucho el momento previo a la masacre de Acteala. ¿Actuará a tiempo el gobierno de Manuel Velasco Coelho para proteger a la población desplazada y evitar una tragedia mayor? ¿Tú no hay de Araceli? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A la compañía de Ángela? ¿En serio? ¿Qué es lo que ocurre? Gracias.